Retomo la lectura del libro de Diógeno de Laercio del libro 7 en 53. La lectura del libro de Diógeno de Laercio del libro 7 en 54. La lectura del libro de Diógeno de Laercio del libro 7 en 54. La lectura del libro de Diógeno de Laercio del libro 7 en 54. La lectura del libro de Diógeno de Laercio del libro 7 en 54. La lectura del libro de Diógeno de Laercio del libro 7 en 54. La lectura del libro de Diógeno de Laercio del libro 7 en 54. La lectura del libro 7 en 54. Diógeno de Laercio del libro 7 en 54. La lectura 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 del libro 7 en 54. tú esto y que yo caitojo nomás oión alpa ponenta de este ton esto y que yo acepta alpa epsilon jeta iota omicron y epsilon omega japonada de hex beta gamma delta kappa pi teta de apelide pone caitlexis japonemen caito jekos esti lexis de to genartron monon lexis de logu diapere i jotilogos a i e semantikos esti lexis de kai jasemantos josje blituri logos de judamos diapere i de kai to leguin tu properestai properontai men gar haiponai legeta i de ta pragmata jade kai lektatun kanei tu de logu esti merepente jospesidio genez tentoi peripones kai cruzipus jonomá prosegoría remá jodian jodian jantipatros kaiten mesoteta titecin entois perilexeos kaiton legomenon esti de prosegoría men katatondio genen meros logu semainon koinen poio teta oion jantropos jipos jonomá desti meros logu delun jirian poio teta oion jogenes socrates remades ti meros logu semainon jasunteton kategorema joshod jogenes jostines estoike jon logu japtopon semainonti suntacton peritinos jetinon oion grapo lego zundes moz de esti meros logu japtoton zundunt tameretu logu jartlon de esti estoike logu toki con dioriz don tagene ton jonomaton kaituz haritmus oion jo eta to hoi jai ta jaretai delogu eisipente jelenismos sapeneia suntomia prepon kataskewe jelenismos men un esti praxis jadiapotos entei tecni kei kaime hei kaiai suntei jai sapeneia de esti lexis norimos paristasa ton numenon suntomia de esti lexis auta tajanakaya perikusa pros delosin tu pragmatos preponde esti lexis oikeia toi pragmatí kataskewe de lexis jekpepeu guia ton jidiotismon jode barbarismos ekton kakion lexis esti parato getos ton heudokimun ton helenon solotismos de esti logos jakatalelos suntetagmenos poie madestin ho xo poseidonios pesinentei perilexeos heisagogei lexis gemetros he genrutmos meta eskewees to logoeides hekbebe guia to genrutmonde inai tagaia meiste kai dios haiter poie sis de esti semanticom poie ma mimesim perige conteion kai jantro peion horos de estin ho pesin antipatros entoi protoi perijoron logos kat analusien ha partiz dontos hek peromenos ge ho cruzipos entoi perijoron idiu ha podosis jupo grape de esti logos tupodos heisagon esta pragmatá gejoros haplusteron tentu horu dunamin prosen nenek menos genos de esti preion kai hanapayreton genoematon sulepsis oion es doion tutogar periei lepe takatameros es doia genoemade esti pantasma llanollias utet utet tijon utet poion joseineide tijon kai joseinei poion oion ginetai hana tupoma jipu kai me parontos eidodestit tohupo genus perijekomenon hos upo tu es doi hojantropos periei ketai genicotaton de esti hogenos hongenos ukekei oion tohon heidicotaton de esti hoedos hongenos ukekei hos perjo socrates gaya iresis desti genus que esto prosekei de tome oion ton es doion tamen esti logika tade haloga hantidiaiairesis de esti genus es eidos tome katatun antion hos han kat hapopasin oion ton hongen tamen esti jagata taduk jagata hipodiaiairesis de esti diayairesis hepi diayairesei oion ton hongen tamen esti jagata taduk jagata kaiton uk jagaton tamen esti kaka tade jadyapora merismos de esti genus gestopus katataxis hosho crinis oion ton jagaton tamen esti perizuken tade perizoma janeo 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 de esti lexiz duo janeo se semain sa lektikos kai kurios kai katato autojetos host hamata pleiona hendeks astai katatautenten lexin hoy un jauletriz pep toque de luntai guardi autes tomento yuton oikia triz pep toque todeto yuton jauletriá pep toque dialéctica destin hospesi poseidonios epistime jaletón caiseudón caijuteterón tunca neidaute jos jokrus y pospesi peri semainontakai semainomena jen men untei peri pones teoría y toy auta legeta isto estoico is jen de toy peritón pragmatón kaitón semainomenon topo itetacta i jo peri lecton kai autotelon kai hapsiomaton kai sunlogismon logos kai hoperi helipon e kai kategore maton kai jorton kai juption pazieto legeton inai tokata fantasián logiken jupistamenon jen men legusin inai jautotelé joi estoico is tadee helipé helipé men un esti to hanapartiston jekontat tenjek poran oion grapei jepizdetumengartis jautotelé desti ta hapertismene jekontat tenjek poran oion grapei socrates jen men un tois helipesi lecto is tetacta i ta kategore matat en detois jautotelé si tajaxiomata kai hoi sunlogismoi kaita herotemata kaita pusmata esti eto kategore matokatatinos jagore uomenon jepragmas zuntacton peritinos jetinon joshoi perihapolodoron pazin helekton gelipés zuntacton jortei ptosei prosaxiomatos genesin ton de kategore maton tamen esti zumbamata oion to jepetraaz plegin kaita men esti ton kategore maton jorta jadupkia jadudetera jortamen un esti ta zuntas omena miai ton plagion ptoseon pros kategore matos genesin oion jakuei jorai jalegetai jupkia desi ta zuntas omena toi patetikoi morioi oion jakuomai joromai judetera desi tomedeterozge konta oion pronein peripaptegin janti pepontata de estin entoiz jupkioiz jajupkiaon ta jenergematate estin oion keiretai jen peri jakei gar auton jo keiromenos plagiiaide ptoseis eisigenike kai dotike kai jai jatike jaxiomai desi joheskin jaletes jeseudos jepragmai jautoteles japo panton joson eb jautoi jos jokrusi pos pecinentoiz jalegetikoiz joroiz jaxiomai japo panton jekata panton joshon eb jautoi joyon jemera esti jion peripategin jonomasti jde to jaxiomai japo tu jaxiustai jate teistai jogar legon jemera estin jaxiundo keito jemera jine jusezmen un jemeras jaleetes jinetai to prokeimen jaxioma me jusezde seudos japerei jaxioma kai jerotema kai puzma prostaktikon kai jorkikon kai jaratikon kai jupotetikon kai prosagoreutikon kai pragma jomoion jaxiomati jaxiomamen garestin jolegontes japo paino meta josezperei jaleetes jeseudos jero jima de esti pragma jautotelesmen joskaito jaxioma jaitetikon de japo krizeos josezperei 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 jerotema josezperei josezperei josezperein ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!